Desde el día que tú me fuiste, soledad, me estoy llorando por ti. Voy sufriendo y voy llorando por los golpes que me han dado el amor. Me ejercita, mi hija brosa, lo que sabe donde está soledad. Yo llegué con toda mi vida, sin su amor se acabará. Cuando escuches mi canción quiero recuerdes de los besos y caricias que te dan. También quiero que recuerdes de los días que a mi lado me dices tu pasada. Este pobre corazón está sangrando, pues la herida que le hiciste fue muy grande. Si algún día piensas regresar a mí, solo a ti dejaré yo de esperarte. Me ejercita, mi hija brosa, lo que sabe donde está soledad. Y de qué profunda actividad, sin su amor se acabará. Cuando escuches mi canción quiero recuerdes de los besos y caricias que te dan. También quiero que recuerdes de los días que a mi lado me dices tu pasada. Que este pobre corazón está sangrando, pues la herida que le hiciste fue muy grande. Si algún día piensas regresar a mí, solo a ti dejaré yo de esperarte.